Javier Pisolito, se viene un nuevo Dakar desde otro lugar, ya sabemos que sos el nuevo Team Manager de Onda. Una de las novedades del caso es la incorporación de Paraguay al recorrido. ¿Qué le puede aportar el país guaraní a la competencia? Mirá, básicamente es innegable que siempre que hay alguna tierra nueva, algún recorrido nuevo, está bueno porque por lo menos ya salimos de las áreas que ya están más transitadas, más conocidas. Creo que Paraguay se va a volcar masivamente a apoyar el evento en cuanto a público sobre todo. Si bien deportivamente no creo que haya una etapa demasiado extensa, los caminos son principalmente caminos rurales, de tierra colorada, quizás como es un común denominado haya algo de barro. Y bueno, no mucho más que eso en lo deportivo, pero como bien te digo, me parece que le agrega un condimento lindo esto de arrancar desde un país que no hemos arrancado nunca en Sudamérica. La gente se pregunta qué hace un Team Manager, qué hace un jefe de equipo. En pocas palabras, ¿lo podrías resumir tu trabajo? Sí, hoy por hoy soy el encargado de llevar adelante todas las alternativas que tiene un equipo, de logística, supervisar todo lo que tiene que ver con la técnica, los medios mecánicos, intervenir con la empresa, en este caso Onda que es la empresa que pone en pista el equipo, cuidar que los pilotos estén bien, coordinar ese tipo de aspectos y bueno, también tiene alguna cosa estratégica en cuanto a la elección de pilotos. Eso la verdad que yo lo heredé porque es un equipo que viene ya aceitado hace varios años, pero vamos con pilotos nuevos, debutantes, así que habrá mucho para seguir aprendiendo como equipo. Y también tenés un rol clave en la distribución de los presupuestos, le ponés más fichitas a uno, no tantas a otro, por ahí pasó un poco tu trabajo también. Hoy, como bien sabés, yo asumí en el segundo semestre con el equipo funcionando, la parte presupuestaria estaba ya adecuada y asignada, así que está claro que obviamente hay que hacer un uso eficiente del presupuesto para que todo marche de la mejor manera posible con los recursos que hay, pero afortunadamente eso estaba medio encaminado, ¿no? Obviamente que veremos de acuerdo al funcionamiento del equipo este año cómo seguimos el año que viene y de qué manera. Uno de los pilotos más destacados y más jóvenes que tiene nuestro país en tu equipo es Kevin Benavides, ¿cómo lo ves? No, bien, ya Kevin dejó de ser una promesa muy pronto para ser una realidad y creo que con mucho futuro, ha hecho un brillante Dakar, ha hecho dos o tres fechas por el Mundial muy buenas, algunas victorias memorables como el de la Ruta 40-2016 y sin duda que va a dar que hablar, esperemos que nos lleve a ganar un Dakar pronto. Tiene con qué hacerlo, no lo quiero cargar de presión, pero creo que es un firme candidato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!